Yema de huevo, ¿dura o suavecita así como esta? Coméntalo en la caja de comentarios a ver quién gana. Comenzamos con un poco de atún fresco que vamos a cortar así en cubitos finamente picados para hacer este tartar maravilloso. Un poco de cebollín, un toquecito de perejil que no puede faltar fresco. Colocamos todos los cubitos así en un platito. Un toque de aceitico de oliva bien abundante, el cebollín por arriba, un poco de ese perejil, pimienta negra que no puede faltar, queso parmesano, una buena lluvia y un toquecito de jugo de limón, su ralladura y miren qué cosa tan espectacular. No solamente visual, pero además el sabor es increíble. Nuestro huevito hervido por 5 minutos, lo cortamos al medio, aderezamos un poquito el tartar con esa yema jugosa perfecta. Increíble, esta receta te va a sorprender no solo a ti, sino a todos tus invitados. Es sumamente saludable, fácil de hacer, tienen que probarla.